Se vivió hace un ratito con la clasificación de la pick-up. Bien, contento. Estamos cerquita, nos faltó un poquito en el último parcial, nos faltó en la vuelta, pero contento porque hicimos dos vueltas muy parecidas, así que el ritmo para mañana estoy confiado que va a ser bueno. Fue la voz de varios lo cambiante que estaba la pista. ¿En tu turno también fue así? Sí, está difícil desde hoy a la mañana, la temperatura no la hace sencilla, pero bueno, es para todos igual, así que nosotros por nuestro lado hicimos dos vueltas parecidas y creo que eso nos deja bien parados para mañana. Parejo con toda la categoría, igualmente la clasificación a un giro hoy. Sí, 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 lo viene demostrando, bueno, todo este año, ¿no? La paridad que está teniendo esta categoría está cerquita de lo que es el turismo carretera o se está acercando mucho, así que nada, cada vez más difícil y cada vez con más ganas de ser más fino para andar adelante y poder mantener este nivel que tenemos. ¿Cómo te sentís para ir a dormir hoy sábado o pensar en mañana en la definición? Bien, primero rezar porque gana Argentina, que pasemos octavo, y después, sí, mañana sabemos que tenemos que ir para adelante, que tenemos que ir en busca de la carrera, y bueno, a eso vamos. Gracias, Andy. Muchas gracias a ustedes. Jancos. Gracias. 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 Gracias.